Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sé algo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y soy una marketer, creadora digital e impulsora de freelancers dispuesta a salir de su zona de confort para ver qué hay al otro lado. He creado una comunidad donde la gente crack online cuenta sus secretos. Si quieres ser parte, solo tienes que entrar en www.espabilismofreelance.com Lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda. Lo malo es que lo mágico está al otro lado de la incomodidad. Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa y estoy hype porque justo estuve haciendo hace un par de días esta masterclass de automatizar secuencia de emails. Y ahora la estamos haciendo dentro del grupo de Discord que hay dentro de www.espabilismofreelance.com. Y la verdad que está muy chulo porque estamos ahí haciendo estas clases y puedo ver las caras a la gente, pueden opinar, pueden hablar. Es mucho más interactivo y me gusta porque, claro, antes había un chat, las hacía a través de YouTube. Y, claro, pasaba que, bueno, que sentía que estaba yo ahí hablando a no se sabe quién. Y, bueno, el chat pues no se transmite lo mismo. No es lo mismo que cuando digo, oye, ¿habéis entendido algo? Levantad las manos. Veo todas las cámaras, todo el mundo levanta las manos. Y eso es muy guay porque así pues tiene otro grado de interacción. Y mola mucho, mola mucho saber que es gente al otro lado, que luego me dejéis vuestros comentarios dentro del propio grupo de cómo os ha aportado. E incluso cuando hablamos después de terminar la masterclass, pues ponemos un poco ideas en común, charlamos sobre el tema. Y esto está muy chulo porque pues es otra experiencia, ¿no? Y a mí me gusta esto de la experiencia del directo, del compartir opiniones y toda esta parte. Y hoy voy a hablaros de algo que me ha estado afectando a mí personalmente, que creo que nos afecta a muchos de nosotros. Y es el tema de la autoexigencia. Así que, sin más rodeos, hoy voy a hacer una intro corta, que es lo que me he propuesto. Y vamos a hablar sobre el tema de la autoexigencia y cómo nos afecta a todos los emprendedores. Y es que este es un tema para hablar largo y tendido y un buen rato, ¿no? Y es que a mí personalmente me he dado cuenta de algo importante. Cuando estaba viendo esta nueva red social que os comenté esta semana de Clubhouse, estaba viendo pues toda la gente que hay ahí y ahí el poder de esa red social es el directo. Es ese formato que nadie prepara nada, que surgen conversaciones, que se hace con charlas y que se generan ahí pues esos debates. Tú montas una sala y de repente va entrando gente y va surgiendo lo que surge, ¿no? Y a veces surgen cosas muy guays y muy mágicas. Y ahí es cuando me doy cuenta de que, pues, por ejemplo, esta semana he estado haciendo videotestimonios del curso de espabilismo freelance. Hemos estado haciendo, pues, mandé un email a los compradores y hemos estado grabando como videollamadas en el que la gente, yo le voy haciendo preguntas de qué le parece el curso y empiezo diciendo mira, sé totalmente honesto, esto no es un testimonio preparado, esto no es que esté aquí cortado y enlatado o que yo deje la parte que quiera, lo voy a poner de principio a fin. No va a haber cortes y lo que quiero es que la gente vea, pues, un testimonio real, ¿no? Y creo que esa frescura, esa realidad es lo que más se valora hoy en día y contra eso está esa sensación de querer hacerlo todo perfecto, de montarlo guay, de quedar muy profesional y me he dado cuenta de que realmente podría estar haciendo mucho más contenido para ser más visible, para que haya más gente dentro de la comunidad. Que es verdad que hay un montón de gente, lo que es en la lista de email, hay más de mil personas, pero luego en la comunidad, lo que es en el grupo de Discord, hay menos gente pues porque algunos le han llegado a la spam, otros se quedaron en el camino de la transición de Slack en Slack que éramos casi 400, pues en esa transición de Slack a Discord se quedó mucha gente también y bueno, pero estoy muy contenta porque es una comunidad más pequeña lo que es la que está en el grupo pero están interactuando un montón, entonces hay un montón de valor, un montón de contenido, están compartiéndose muchas herramientas, dudas y realmente está muchísimo más viva que el grupo que teníamos antes de Slack, así que en ese sentido súper contenta. Pero me di cuenta de que ese perfeccionismo mío, de esa autoexigencia, del querer hacer todo perfecto ha hecho que no haga tanto, es decir, que durante mucho tiempo no he estado generando contenido porque no era perfecto, porque no era lo ideal. Es verdad que en el podcast es más fácil la edición, en este caso ya ni edito, voy así sobre la marcha pero ¿qué pasa? Que al no tener que editar, por ejemplo, para el podcast me permite hacerlo muchísimo más rápido, poder sacar un par de programas a la semana y tener esa fluidez. En cambio, si tuviese que estar editando, si tuviese que estar montando y toda esa parte, me sería mucho más difícil poder sacar esos dos programas semanales. Y ahí es donde un poco tenemos que hacer esa reflexión del mejor hecho que perfecto. Esta semana, por ejemplo, he estado probando campañas de anuncios y necesitaba ir probando con distintos anuncios. ¿Qué pasa? Que si me tiro 2.000 horas editando vídeos de anuncios, lo único que voy a conseguir es que no puedo hacer pruebas porque a lo mejor cada vez que saco un formato he tardado una semana. ¿Qué hago para evitar esto? Pues utilizo aplicaciones móviles, monto los vídeos con el móvil de forma rápida, con textos que se mueven, hay aplicaciones muy chulas para esto. Daré alguna masterclass también de esto, de cómo hacer vídeos de impacto cortitos con el móvil. Y la idea es un poco transmitir esto, que en muchas ocasiones nos centramos o estamos viendo las cosas con ese prisma de exigencia, de querer que esté perfecto por un tema más bien de validación, de autoestima, de que estamos ahí online, estamos mostrándonos y podemos ser juzgados en todo momento. Y eso hace que, claro, queramos quedar bien, hacerlo bien, parecer profesionales, bueno, serlo. Pero eso a veces, yo me doy cuenta ahora que conozco gente... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.